El camino para que el Liceo Unesco en Pérez Celedón sea declarado una institución benemérita de la educación costarricense tuvo un paso fundamental este miércoles en la Asamblea Legislativa, cuando se produjo la firma de la iniciativa para que sea analizada. En la actividad estuvieron presentes los diputados de Pérez Celedón, Rocibele Ramos y Marvin Atencio, Emilia Molina, quien fue egresada de la institución y Gerardo Vargas. Además estuvo el director de la institución educativa, Walter Quesada, y Lobelia Mesén, quien es la presidenta de la Junta Administrativa. Además, entre los presentes a esta firma del proyecto estuvo Juan Carlos Chavarría, quien es el director del Departamento de Participación Ciudadana, así como Esteban Valverde, uno de los precursores de este sueño. Vicente Juárez, que a todos enseñó a querer los ríos y a cerrar árboles y don Lindó. A Esteban Valverde y a todo el equipo que estuvo trabajando en esto, y por supuesto que nosotros diputados vamos a apoyar esto, y esto no termina en 30 de abril. Y el CEDUNESCO a lo largo de su territorio ha logrado el respeto y la admiración del pueblo general en el país. Ahora solo queda esperar para que el sueño de muchos se cumpla, y que el CEDUNESCO entre en la historia como una de las pocas instituciones que logran ser beneméritos de la educación costarricense.